Que González va a meterse en el área, va González, lo desplazan Siga nomás Epa, epa, ese foul, sí Es una fracción clarita, fue casi en la línea ¿Lo ha cobrado adentro? Penal cobró, en la línea fue entonces Penal, dice Jiménez, que fue en la línea Yo quiero verlo Yo quiero verlo por el lugar Dice Jiménez que fue penal, eh La proyección de González, por derecha Lo desplaza con el brazo el hombre de tiro Pero deja, deja seguir, claro Deja seguir Jiménez No aplica el mismo criterio cuando le dio un penal a tiro Hace un par de minutos atrás Después Lo vuelve a agarrar Y están todavía dentro de la geografía del área Bien por Jiménez En esta segunda oportunidad Allí cobró la falta Ahí va Saja Toma carrera, Saja, remate, gol ¡Gol! ¡San Lorenzo! Veinte minutos y medio Otra vez Saja De penal San Lorenzo Cinco Tiro federal Dos ¡Gol! 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 ¡Gol!